transformers 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 una saga una saga repleta de historias con mucha pasión y corazón detrás y obviamente el alma de transformers son sus personajes los personajes de transformers son baileados hay enojones carismáticos deprimidos clichés e interesantes hay para todos pero hoy no venimos a hablar de los personajes que amamos oh no hoy venimos a hablar de esos personajes que nadie los quiere si sentí en el plan de transformers animated te estoy viendo a ti desgraciado hoy nos acompaña un gran camarada él no necesita una presentación la presentación lo necesita él dale mi querido star screen de color morado preséntate oh my god papus estoy en un vídeo de nitro 18 pónganle like o litros se les aparece en la noche ya oyeron al papi skyward o se suscriben al canal o me los llevo de las patas ok hablando en serio hoy vamos a hablar de cinco personajes odiados por el fondo de transformers muy bien va a ser sencillo mi compañero va a empezar yo luego seguiré mi compañero seguirá y así sucesivamente así de fácil así que empecemos de una vez vamos skyward oye que que le pasa al impostor de cintripio no mates al mensajero el mensajero en el puesto número uno se lo lleva a crosshairs de transformers 4 y también transformers el último caballero el voto más amargado de todos este voto trata de ser serio genial rebelde al mismo tiempo pero lo único que consigue es ser un personaje bastante fastidioso no sólo para la audiencia sino también para los mismos autobots en la película ya que este personaje es algo insoportable y en vez de aportar algo en la trama se la pasa disparando a lo menso peleando con los autobots y también queriendo ser el líder de los autobots al estilo starscream de generación uno el personaje al igual que muchos personajes de michael bay seguramente le gusta al fandom por sólo por su diseño y por sus escenas de acción y hablando de diseño esto es un robot o es un humano pintado de gris con ropa metálica verde no mamen los diseñadores de la película qué pedo esto es un transformers siquiera esto tiene que verlo o algo y hablando de kibble este personaje tiene pocas partes que lo delaten como un auto tiene muy pequeñas partes y ponerle una gabardina a un robot para qué o qué imagínense esto en una figura a no ya existen existen dos la de transformers 4 que es un deluxe que está bastante horrible y la de estudio series clase deluxe que también está bastante horrible de verdad este personaje no tiene figuras buenas así que en el puesto número 1 crosshairs es un personaje fastidioso con un diseño bastante dudoso yo sé que algunas personas les gusta pero no a otras definitivamente no y también pues se lleva un abucheo en cuestión de figuras el hombre más listo overlord o mejor conocido como megatron me hizo daño y ahora yo le haré daño a los demás el personaje este es un muy buen personaje que debutó en the last time of the wreckers un clásico de transformers y genial el punto es que overlord es esa clase de personaje que se hizo para que lo odies ya que para eso se hacen los buenos villanos en fin es un buen personaje y una parte del foro de transformers los lo odian por sus fechorías contra los gregers la resistencia autobot es que veamos torturó a fortress máximos hizo que un autobot y un descepticon pelearan a muerte sólo para llamar la atención de megatron le quitó la cara a springer partió a la mitad a otro de los gregers torturó a otro de los gregers provocó casi la segunda muerte de impactor que por suerte no sucedió este personaje literalmente estaba traumado con megatron esa era su motivación ese pendejo no podía soportar que megatron respire porque ya armaba la tercera guerra mundial que por cierto lo hizo el cabrón me parece interesante como ese trauma que tiene con la derrota que sufrió a manos de megatron lo volvió un verdadero monstruo este personaje de verdad es genial y lo odio y hay mucha gente que leyó los cómics y les llegó ese sentimiento de odio con todo lo que hizo y eso está bien joder pero sí algo que podemos aprender de overlord es la ve es que la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena overlord se asocianó tanto tanto con destruir a megatron que se destruyó en él mismo en el proceso todas sus acciones fueron en vano porque al final megatron ya no era el mismo y su obsesión llegó a tal punto de querer viajar en el tiempo pero claro esa es otra historia todas sus fechorías todos sus crímenes incluso mató a uno de los escépticos de megatron de los más fieles sky trek por la espalda lo hizo igual que el mismo sentinel prime un acto cobarde y sin honor y eso hablaba habló muy bien para presentar al personaje un personaje que no tenía honor y estaba dispuesto a hacer todo con tal de obtener su ambición que en este caso es destruir a megatron y joder eso es más que genial odias a este personaje y eso está bien porque para eso se hizo este personaje overlord odiarlo odiarlo con todo el corazón y aprender una lección de él sentinel prime de transformers animated tengo sentimientos con este personaje demasiados diría yo este personaje es ese tipo de persona que se cree la divina papaya solo por tener un puesto más alto se sabe que en el pasado sentinel, elita one y optimus estudiaron en una academia sentinel prime estaba en una misión con optimus y elita one en un planeta donde habían arañas pero en esta misión todo se va a la mierda literalmente y elita one termina pagando el precio la capturan las arañas literalmente y bueno optimus hizo todo lo que pudo pero bueno no salieron las cosas bien y lamentablemente sentinel prime le echa de la culpa a todo a optimus por lo que le pasó a elita como si él no se sintiera lo suficientemente culpable sentinel le echa más a la herida sentinel prime siempre mantuvo su orgullo y arrogancia a los seres humanos debido a que bueno ya saben el tema del pasado como odiaba a los seres orgánicos por lo que le hicieron a elita one arañas, arañas ay bueno, pero como le encantaba burlarse el karma le pagó con la misma moneda y un humano le quitó el cuerpo y lo desmanteló todo y lo dejó descabezado y el propio optimus se rió en su cara optimus nos representa a todos en esta escena pero bueno, al final y al cabo optimus como es un gran gigachat con dos grandes bolas ebertronianas ayudó a su amigo a recuperar su cuerpo porque si, a pesar de todo optimus no odia a sentinel prime de animated y bueno, al final todo sale relativamente bien ¿quieren algo bueno de sentinel prime? excelente porque se los voy a decir sentinel prime le dice gracias por todo lo que hizo y bueno, le sale de una manera poco natural porque aún tenía orgullo y odio hacia optimus pero bueno, esas son las cosas ¿no? así se empiezan solucionando las amistades pero bueno, como iba diciendo sentinel prime, la única razón por la que odia lo odia en la parte del fandom de transformers es porque es muy arrogante y muy inocido y de hecho hay gente así que existe como sentinel prime de animated y me sorprende de verdad es porque literalmente a nadie le gusta las personas engreídas y soberbias es parte de nuestra naturaleza y por eso todos odian a sentinel prime no, o sea, no es un mal tipo simplemente es un baboso jaja me gustó decirle eso pero bueno, si hay algo que podemos decir de sentinel prime de animated lo siguiente deja de lado tu orgullo y no culpes a los demás por cosas que no se pueden evitar hay algo de lo que yo necesito decir gracias vaya vaya malévolo cucarachón se los puso sentimental que perdido estas optimus en Cybertron éramos dioses y aquí sentinel prime de transformers 3 el lado oscuro de la aceituna perdón, chiste malo, lo siento uff este personaje armó una polémica enorme en los cómics de transformers esos que estaban hechos para el Babers para explicar más cosas ya que él fue el responsable de la muerte de Ironhide la cual haría que los lectores se spoilean en los cómics obviamente y se enojarían con el equipo detrás de Michael Bay y bueno, lo que desencadenaría lamentablemente en la cancelación de los cómics de transformers lamentablemente una pena porque lamentablemente estos cómics nos explicaban muchas cosas y le armaban tremendo lore a la saga y bueno al hacer esta cancelación no solo literalmente cancelaron los cómics sino los descanonizaron de todo el canon de transformers haciendo que las películas y los cómics sean diferentes universos el pobre sentinel prime incluso después de muerto es odiado por el fandom se lo merece por zorra yo no voy a decir que este personaje su odio está injustificado la principal más que nada siempre va a ser el cruel e injusto asesinato a Ironhide provocar la muerte de civiles inocentes en Chicago lo cual desencadenaría las crueles muertes de Ratchet y Latford y la casi inminente muerte a Optimus y al resto de Autobots que habían por ahí este personaje de verdad tuvo un impacto narrativo incluso después de su muerte y eso estaba genial la verdad muy buen antagonista porque si sentinel prime no es un villano es un antagonista que que es un antagonista un personaje que está en contra de los valores del protagonista este personaje se hizo para que lo odies principalmente y efectivamente lo logró y bueno de cierta manera tiene buenas ideas el personaje de verdad o sea ese pensamiento que los humanos son peligrosos de verdad estaba chingón de verdad pero eso no justificó los actos horribles que cometió a pesar de que en su mente de sentinel esos actos eran necesarios para traer a cybertron a la vida supuestamente si odias a este personaje lo vuelvo a repetir está justificado está bien al fin y al cabo es un personaje no existe no es real odialo todo lo que quieres lo más importante que podrías hacer es aprender algo de este personaje la traición es lo peor que puede existir es horrible saben chicos ahora que lo pienso si hubiéramos tenido aunque sea una precuera del bebers de cybertron desde la perspectiva de sentinel en la guerra creo que eso nos hubiera nos hubiera retroalimentado más la narrativa del personaje y hubiéramos incluido más sus acciones horribles y su filosofía pero lamentablemente el bebers ya está cancelado y bueno ya no cuesta nada sentinel prime este es el puesto 4 si puesto 4 por fin he dicho un puesto optimus te ruego me perdones número 5 hot rod de generación 1 también conocido como rodimus prime alias el imbécil que hizo que mataran a optimus prime este personaje fue odiado en su tiempo por unos factores que estuvieron en su contra uno de esos factores es que las personas detrás de la película de transomers 1986 querían reemplazar el elenco principal de autobots de la caricatura de generación 1 porque querían descontinuar la línea principal de juguetes y querían introducir nuevas figuras y por ende nuevos personajes uno de esos personajes nuevos fue hot rod y vaya forma de hacerlo matar a un personaje muy amado por el fandom o sea optimus prime un personaje tan icónico y eliminarlo de una forma tan brutal y tan triste que fue algo horrible para la época y peor aún que hot rod estuviera involucrado en su deceso hot rod en un acto desesperado en un acto impulsivo intentó ayudar a optimus prime atacando a megatron mano a mano que no era más fácil dispararle con sus dos armas que trae en sus brazos no era más fácil eso obviamente esto no le gustó para nada a los niños de la época y criticaron mucho al personaje de hot rod por esa acción y peor aún haciéndolo el nuevo líder de los autobots obviamente los niños no les gustó para nada esta decisión la decisión fue tan mala que en la caricatura de transformers generación 1 tiempo después se tuvo que regresar al personaje de optimus prime si tuvo un regreso y con y con todo y la canción de stan bush no me sorprende que los niños de la época odiaran a hot rod diciendo que es un bot pendejo y baboso y los escritores pues F por ellos así que número 5 hot rod una forma muy pésima de introducir al personaje eliminando a un personaje muy querido por el fandom optimus prime de una manera muy forzada de verdad esa parte de hot rod queriendo ayudar a optimus prime estuvo muy forzado muchas gracias por llegar a esta parte del video si de verdad llegaste en serio te felicito eres una persona que le gusta escuchar a los demás por eso yo también cuando te conozca algún día también tendré el placer de escucharte en fin esclavo digo compañero querido compañero skyward tienes algo que decir quiero agradecer a nitroseus por invitarme gracias nitroseus te la lavas les cuida skyward ya me la lavé pero como iba diciendo gracias a todos por escucharnos espero que les haya gustado esta humilde y hermosa colaboración con mi esclavo digo compañero skyward espero que en serio la hayan disfrutado y les recuerdo una cosa todos los personajes que salieron en esta lista el odio hacia ellos es subjetivo es decir si a ti te gusta a tal personaje que he mencionado en esta lista con skyward no te lo tomes a pecho hermano simplemente es una opinión a algunos les puede gustar estos personajes y yo con todo mi corazón lo respeto pero hay otras personas que simplemente no les gusta y tienes que entender que no todos nos gusta lo mismo que a todos les gusta simplemente hay que entenderse todos entre nosotros y disfrutar de nuestros gustos y disgustos cada uno sin arruinarse con sustos vaya rim no debo decirlo bueno chicos espero que en serio hayan disfrutado del video yo me despido soy Nitro18 peludas referencias un besito en el poto y hasta pronto y a propósito Jack se acuesta con tu esposa disculpen por intentar de hacer la voz no ya casi ni me sale adiós y aquí nos llaman máquinas que los humanos nos sirvan o mueran un besito o mueran que los humanos Gracias.